Gracias por acompañarnos a esta clase de CardioMama. Esta clase es apropiada para prenatales o postparto. También puede realizarlos con su bebé, que sea en un cargador o en sus brazos, asegurando su cabeza para el soporte. A algunos de ellos les parece muy divertido participar. Por supuesto, todos los movimientos son apropiados también para prenatal. Caminando hacia adelante. Vamos a empezar a marchar en el sitio. Las rodillas las puede abrir hacia afuera para hacer espacio para su vientre. Ahora estire sus brazos tratando de subir las rodillas tanto como puede. A los lados o al centro. Lo que le resulta más cómodo, solo siga moviéndose. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Y una. Vamos a bajar a posición de gateo. Y vamos a estirar una pierna izquierda. Y el brazo derecho hacia adelante. Inhalamos profundamente. Y al exhalar contraemos jalando el codo a salir a rodilla. Obviamente, si su vientre está demasiado grande, el movimiento va a ser leve. Ajuste según necesario. Siempre sintiéndose cómoda. Dos más. Y última. Muy bien. Inhalamos profundamente y bajamos al exhalar. Inhalamos al subir y exhalamos al bajar. Siga su respiración. Dos más. Dos más. Y última. Muy bien. Ahora vamos con los brazos al centro. Las palmas una arriba de la otra. Viendo hacia abajo. Doblando las rodillas levemente. Inhalamos. Abrimos los brazos. Y al exhalar nos juntamos alternando qué palma queda arriba en el centro. Trabajando los músculos posteriores y nuestras piernas. Siempre mantenemos nuestro ritmo cardíaco un poco elevado, gracias al movimiento de los brazos. Es como un movimiento de tijera, cruzando al frente. Siempre siga su respiración. Y si siente que está perdiendo el aliento, hay una buena razón. Dos más. Última. Y bajamos los brazos. Y bajamos los brazos. No, a favor. Y bajamos los brazos. Y bajamos los brazos. Y bajamos los brazos. Y bajamos la mitad de diez balanza.